Miva, luego, su amato a vano, tarde, mi me halle a mi muñe de un pián le me llamo Apuego, le son cuamato a vano, te cantalelo, pián le llamo, pián la batalla, mi rey, pián le moca, mi oye a mi mambo Aywerwe leo, niwe lulu, lugu wa sitha, akura apone apwama, lanaga leye, seya wana asha, niya uga valesa, niya uga wakwa souda ni Nauna basido, yita ashe, kajuna, pamialo anji umati, mii wa sora, pelo kama, tadu mii miabo, taura, kwelo chena Lipo